¿Cuál es tu teléfono? Es un E55-54-31 ¡Eh! ¡Me robaron mi teléfono! 55-54-31-61-42 ¡Me robaron mi teléfono! ¡Me robaron mi teléfono! ¡Me robaron mi teléfono! ¡Ahorita me está sonando! ¡Me robaron mi teléfono! ¡Me robaron mi teléfono! Sí, pero… ¡I lleva un teléfono! ¡ 자� Increíble! ¡Suscríbete! 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 Parece que ya se recibió Ya me ha tocado verlo ¡Suscríbete!